La vida es como un largo sueño, el que la mayoría nunca despertan, nos hacen cambiar Seguirán los demás, en amenazas y fraudes, nos quieren obligar Pero yo tengo mi ideología, mi valiente siempre la defenderé No intenten abarcarme la vida, de una frente en la que siempre seré No, no me van a cambiar, aunque se pongan en contra de mí Pues sus ofensas a mí no me interesan, ni lo que digan de mí No, no me van a cambiar, aunque se pongan en contra de mí Pues sus ofensas a mí no me interesan, ni lo que digan de mí No hay que dejarse dormir, porque el sueño no se nos mata No hay que dormir muy bien los ojos, pero no hay realidad en la que vivimos Pero yo tengo mi ideología, mi valiente siempre la defenderé No intenten abarcarme la vida, de una frente en la que siempre seré No, no me van a cambiar, aunque se pongan en contra de mí Pues sus ofensas a mí no me interesan, ni lo que digan de mí No, no me van a cambiar, aunque se pongan en contra de mí Pues sus ofensas a mí no me interesan, ni lo que digan de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!